En este proceso de rescate de edificios históricos conocimos una vivienda familiar que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la provincia de Misiones. Por fuera está la calle Buenos Aires, pleno centro de posadas. Por dentro ingresaremos a un pedacito de historia. Esta fue la casa de mis abuelos maternos. En 1907 se habrá terminado de construir porque en 1908 ya estaba habitada. Esta casa originaria siempre tuvo, desde que se hizo, agua potable. En un momento en que el agua no era tratada. La casa en su conjunto sigue guardando sus condiciones originales, pero suficientemente acomodada como para que la gente que sigue viviendo en el siglo XXI pueda habitarla. Y el aljibe nuestro es enorme. Y a ese aljibe iban todas las canaletas que llevaban el agua de lluvia. Las paredes están asentadas en barro y cemento, con 40 centímetros de espesor. Esta es una casa totalmente ecléctica, porque es mezcla de estilos. No es un estilo determinado. No, es lo que se usaba hacer en aquel momento, copiar lo que había en Buenos Aires. Lo que en la casa es original, original, son todas las paredes externas, los pisos. Y esa fachada rigió desde 1908. Lindolfo Monzón fue el primer farmacéutico con título que llegó a posadas cuando aún era una aldea. La esquina donde hoy funciona una pizzería, supo albergar la farmacia del pueblo en 1908, cuya utilería hoy se conserva como reliquia. Mi abuelo funcionó hasta 1947, en que él murió. Y cuando él murió, el regente de su farmacia fue mi papá, hasta que la vendió. Que la vendió en 1965-66. La declaración de patrimonio cultural por parte de la provincia de Misiones hacia este edificio significa que la fachada no puede ser modificada. En realidad, nosotros agradecimos, porque pensamos que era probable que una declaración de esa naturaleza permitiera que después que no estuviéramos, la casa se conservara. Ruth es más conocida como Chiqui. De profesión antropóloga, especializada en arqueología, con 77 años, conserva la memoria intacta, que le permite recordar con detalle vivencias de un patrimonio cultural que supo resistirse al paso del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!